Oh, te vi tan solita, en tu mirada me dice que no es tan bien Te juré, que siempre estaré, que en pesar del tiempo yo te esperaré Él nunca supo amarte como yo lo sé, Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto, pero te diré, Él no sabe cómo traer a una mujer Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, son el que yo llamo, el que te lo dado Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, son el que yo llamo, el que te lo dado Soy que te ero un beso, una noche lloviendo, mojado terminamos haciendo el amor Mi piel extraña tu cuerpo, y mi boca tus besos, dime tú si me extrañas como lo hago yo Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, son el que yo llamo, el que te lo dado Él nunca supo amarte como yo lo sé, Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto, sé que no soy perfecto, pero te diré, Él no sabe cómo traer a una mujer Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, son el que yo llamo, el que te lo dado Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas